Sin embargo, yo lo que sí le digo es que hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y apenas hace dos días lo pudimos ver, está empeñado en trabajar fuertemente para lograr ese punto porcentual del PIB que se requiere para inversión en ciencia y tecnología. Pero déjeme además decirle otra cosa, los países industrializados no es el Estado el que invierte en ciencia y tecnología, son los propios empresarios y la propia necesidad de investigación y de innovación lo que va haciendo y va generando ese círculo virtuoso para que cada vez haya más centros de investigación. Hoy se está generando ya una nueva inercia en donde sin duda alguna el Estado debe ser el primer catalizador en el gobierno mexicano para que esto se dé, pero es incipiente aún, lo reconocemos, y en Durango sobre todo debemos trabajar muy fuerte en el esquema de ciencia y tecnología. En Durango nos hacen falta científicos, por eso estamos trabajando también fuerte con los chavitos, con los niños, para involucrarlos en el tema de la ciencia y de la innovación, porque en Durango le hacen mucha falta científicos e innovadores. ¿Cómo cuantos nos faltarán? No, pues no tendría yo una manera de decirlo, lo que sí le podemos decir es que el Sistema Nacional de Investigadores, que es en donde se tiene registrado los investigadores que tienen una calificación de registro nacional, son todavía muy pocos.